¿Cómo es la vida en este país, Austria, para un artista? ¿Hay posibilidades? ¿Hay oportunidades para florecer? Bueno, pues hoy les traigo a un súper invitado directamente desde Argentina, desde la icónica ciudad de donde es Leonel Messi, desde Rosario, Argentina. Y este talento se llama Pablo, y nos va a contar su historia, cómo resultó en Austria, pero además, cómo ha aprovechado esas oportunidades para crecer como actor, como cantante. Así que no se lo pierdan, quédense hasta el final y descubramos la magia de ser artista en Austria. Hola, mi nombre es Pablo Grande. No es un nombre artístico, me llamo así, de verdad, Pablo Grande. Soy de Rosario, Argentina, la ciudad de Messi, donde nació Messi. Pero vivo en Viena, en Austria. Bueno, soy músico, soy cantante, soy actor, y hoy tengo esta maravillosa entrevista con Bumi. Y les mando un saludo a todos los seguidores, síganlo, que está buenísimo lo que hacen. Antes de decirte cualquier cosa, me gustaría preguntarte a qué te dedicabas antes de venirte a Austria. ¿Qué hacías en Argentina? Antes de venirme a vivir a Viena, me dedicaba a lo mismo que me dedico ahora, pero no tenía una carrera solista. Trabajaba como cantante, como actor en musicales, en teatro, y también me formé como coach vocal. Entonces también era entrenador para artistas. Estuve en un programa de televisión, por ejemplo, que se llamaba Cantando por un Sueño, del Canal 13, que era como un programa conocido en su momento, y yo era coach. Digamos que hice mucho, en Buenos Aires hice mucho, viví ocho años, y siempre en algo relacionado a lo artístico trabajé. ¿Qué te motivó a cruzar el océano Atlántico y llegar aquí a Austria? Bueno, lo que me motivó a cruzar el océano fue una chica. El amor. Conocí a una chica austríaca en Buenos Aires, y estuvimos varios años juntos. Vivimos juntos en Buenos Aires también. Ella había estudiado, o estaba en ese momento estudiando actuación en Buenos Aires, en español. Es una austríaca que estudiaba en español. Un español genial, tiene todavía hoy. Y bueno, en algún momento decidimos venirnos para Austria. Un poco por su familia, porque su padre estaba enfermo, pero también porque yo quería hacer la experiencia de venirme para acá. Y bueno, tomamos la decisión. No la pensamos tanto, pero la pensamos y nos vinimos. ¿Cómo es tener una relación con una chica austríaca? Bueno, es una buena pregunta. Lo que pasa es que esta chica, Ángela, vamos a ponerle nombre. Se llama Ángela. Le mandamos un beso. Ella no era, entre comillas, como la típica austríaca, ¿no? Ella era muy chica, tenía 19 años, y se fue a Buenos Aires a estudiar actuación, y le encantaba la cultura latina, y siempre se sentía como muy viva en Buenos Aires. Entonces yo conocí de ella una parte muy, por decirlo de alguna manera, muy latina. En Buenos Aires, que es una ciudad aparte, que es como, todo se mueve, y todo es movimiento, y todos están locos. Entonces es como, no le conocí tanto la parte austríaca. Cuando nos vinimos en algún momento a vivir aquí, ya sí, porque esta sociedad como que le hizo despertar también un poco sus cosas más austríacas. Claro, claro. Inclusive a mí, a mí me modificó también vivir acá, porque uno se acomoda un poco a las pautas donde vive. Uno sigue siendo uno siempre, pero las pautas de convivencia son otras. Pero por eso, no sé cómo responderte esa pregunta, porque no era la típica austríaca. Le gustaba el ruido, le gustaba el movimiento, le sigue gustando hoy. O sea, ella tiene una parte muy latina en su sangre. Interesante eso. De hecho, yo creo que es que las personas que suelen emigrar a Latinoamérica de estos países suelen ser personas con una mente muy abierta. Yo sé que te viniste por amor, me lo contaste fuera de cámaras, y quisiera saber si veías algo también como futuro, como que decías, me quiero ir para Europa porque veo oportunidades para cantar o para ser actor, no sé. En realidad, en el 2010, yo estaba haciendo un musical en Buenos Aires que se llamaba Piaf, y el mismo musical, con el mismo elenco argentino, lo llevamos a Madrid. Y estuvimos en Madrid seis meses con el musical. Y ahí fue mi primer contacto con el trabajo. Yo había estado en Europa, pero nunca había trabajado en Europa. Entonces, ahí se me despertó un poco las ganas de hacer esa experiencia un poco más larga, de quedarme trabajando no solo con un grupo argentino, sino de conseguir trabajo como actor, como cantante en España. En ese momento yo estaba con mi ex y ella no quería volverse a Europa, entonces yo decidí volverme para Argentina. Unos años más tarde, cambiamos de opinión, y ese sueño que yo tenía de poder venirme para acá se cumplió. Pero como te dije antes, no fue por una cuestión por el trabajo o por el proyecto, sino fue por una cuestión familiar. Pero que atrás estaba este deseo mío también de hacer algo en Europa. La idea que teníamos era quedarnos un año en Viena, y después irnos a Londres, porque teníamos unos contactos ahí que nos podían ayudar, como para estudiar teatro en Londres y eso, y estudiar el idioma también, ¿no? Bueno, todo eso no pasó nada. Sí, los planes se cambian. Y lo que sí vi trabajando ya acá, porque cuando llegué, nada, yo no hablaba alemán, el inglés que tenía era muy limitado, y para cantar en alemán cómo hacía, ¿no? Entonces me puse a estudiar, y el problema fue que pasaban los meses y los ahorros se me iban como achicando, entonces, bueno, iba a tener que trabajar de algo. Mandé para trabajar en un crucero como cantante, que justo estaban buscando un cantante en el grupo fijo del crucero, porque son artistas que están fijos en el crucero y hacen shows de diferentes tipos. Bueno, me llamaron, y ahí empezó mi conexión con el cantar en alemán, porque era un crucero de pasajeros alemanes. Te cuento una anécdota. Como era todo online el casting, había que mandar un video cantando. Yo podía cantar una canción en cualquier idioma, pero una tenía que ser en alemán, para que ellos escuchen mi pronunciación. Yo hacía tres meses que estudiaba alemán, nada. Entonces lo que hice fue, le pedí una cámara a una amiga, para filmarlo, porque ni tenía cámara, me escribí la letra con la pronunciación en español, sería la letra, la pronunciación, la pegué en la pared de una forma que la cámara no se veía que estaba leyendo, y la grabé. Y salió bien, la pronunciación salió bien. El problema fue que a los tres días me eligen, y me dicen que tengo que aprenderme 90 canciones en alemán. Y yo nunca en mi vida había cantado una canción de memoria en alemán, solo con el papel pegado en la pared. Así que fue uno de los desafíos en ese momento más grandes que tuve. Pero bueno, salió bien. Y ahí, como te digo antes, es donde empezó la conexión con el alemán, y por qué después los planes que teníamos de Londres se fueron como yendo para otro lado. 90 canciones y sin poder pegar el papel en el crucero, me imagino, así que imposible. ¿Cómo hiciste para cantar esas 90 canciones? ¿Y cómo fue el proceso para que finalmente estuvieras cantando en ese crucero? El proceso fue así, cuando me mandan el email diciéndome que me habían seleccionado, porque les había gustado el material mío, me dicen sí que les mande una presentación hablando, diciendo hola, soy Pablo, en alemán, corta, para que ellos se den cuenta que más o menos hablo. Bueno, hice eso, me responden, perfecto, te queremos tener. A todo esto mi exnovia me ayudaba con los emails, porque eran todos en alemán y yo no hubiese podido. Pero ahí me entró un gran miedo, en el sentido que cuando me vean personalmente y vean que no puedo hablar, van a pensar, este nos mintió, esto es una mentira caminando. Pero bueno, me relajé y dije voy. Empezaba así, eran cuatro días un curso de seguridad en barcos, que se hace en el norte de Alemania, que eran todos los días siete horas de teoría y dos de práctica en alemán, sobre cómo apagar el fuego, qué pasa si el barco se va para allá y no sé qué, y yo no entendía absolutamente nada. Y tenía que dar un examen al final del curso. ¿Vos me preguntabas cómo hice? No sé, pero lo aprobé, creo que era de cero a diez con ocho. Bueno, y después de eso era un mes en el norte de Alemania también, en una casa, ensayos todos los días, cuatro semanas, para aprendernos los diez shows que se hacían después en el crucero. Ahí, en ese mes, los tres, cuatro primeros días, fui al director y no sé cómo le dije, porque ni siquiera podía expresarlo bien lo que quería. Le dije no voy a poder hacer esto, no... Me vuelvo a mi casa porque... Y el director me dijo, mira, a nosotros nos gusta tu voz, trabajá, ponete a trabajar, como dejate de llorar y ponete a trabajar, me lo dijo así. Y eso dije, bueno, listo, ya está, tiene razón. Y aparte si alguien que es el que tiene que controlar o decidir, me dice, seguí, seguí. Y menos mal que seguí, porque fue una de las experiencias más hermosas que tuve en el sentido que viajé por todo el mundo, conocí artistas de todo el mundo, mejoré yo como artista, aprendí idiomas. Fue una experiencia, estuve cinco meses y medio en el barco. Por todo el mundo, estuve desde Rusia, Israel, Egipto, Spitsbergen, que es el punto más nórdico donde hay vida. Y después volví a hacer en ese barco un contrato un año después de esa experiencia, pero ya fueron tres meses y medio. Y que ahí hicimos todo Sudamérica y hasta Acapulco, el Caribe y volvimos para Europa. Todo lo que me hubiese perdido, si mi miedo me hubiese ganado al no voy a poder con esto. Por eso siempre estoy orgulloso de eso. Y ahora lo que hago de vez en cuando ya como cantante solista es trabajo en barcos también, pero con mi show, no estoy cinco meses en el barco. Por ejemplo, ahora me voy en una semana y me quedo una semana en el barco, donde hago dos shows míos y me bajo. Pero es distinto a lo otro, que eran shows que había que aprenderse, eran como musicales, ¿no? Entonces eran las coreografías, el idioma. No entendía lo que me decían, me decían andá a la derecha y yo me iba para la izquierda. Era como... Y el primer crucero, o sea, la primera vez que llegamos al crucero, que también es toda una cosa importante porque se mueve. El primer viaje fue a Noruega en verano, donde tú sales a las 12 de la noche afuera y el sol está como si fueran las 12 del mediodía en Cartagena. Entonces era todo como raro. Después de haber vivido toda mi vida en Argentina, porque yo hasta ese momento, salvo esos tres meses que había estado en Austria y algunos viajes, siempre había vivido vivir en Argentina. Entonces fue una de las experiencias más enriquecedoras que tuve en mi vida y que agradezco haber tenido. Y haber, como te digo, superado el miedo y haberlo hecho. No haberme tirado para atrás. ¿Te podría preguntar que los pagos son buenos para eso? Sí, sí. ¿Para eso? O sea, te motivan. Esa era la otra, claro. Ahora no sé cómo estará eso, pero en su momento estaba súper bien pago. Porque aparte era toda plata que tú, dinero que podías ahorrar. Claro, porque ellos te daban la alimentación. Y aparte para los artistas, que no pasa para otros empleos en el crucero, también hay que decirlo eso, como artista era complicada la época de los ensayos. Pero una vez que tú tienes los shows ensayados, después era un ensayo y el show. Y cuando el barco está en el puerto, no hay shows. Porque los pasajeros están dando vueltas. Entonces tú también puedes salir a conocer. Y tienes el estatus de pasajero. O sea, puedes ir al sauna, puedes ir al... Tienes una habitación. En ese momento era compartida. Eso sí, hay cruceros que no, que tienen... O sea, cada artista tiene individual. ¿Cómo hiciste la primera vez que llegaste a Viena y no tenías el idioma aún? Es decir, te buscaste trabajo de una vez en otra cosa que no fueran relacionadas con ser actor o cantante. O de una vez tenías ahorros y te enfocaste como voy a buscar trabajo en esto. ¿Cómo hiciste ese proceso? Tenía ahorros, pero para un tiempo corto. Y cuando ese tiempo corto se empezó a ir, es cuando me empecé a preocupar. Y automáticamente salió lo del crucero. No me dio tiempo a preocuparme en buscar otra cosa. Después sí vino esa etapa porque yo me bajé del crucero y por más que tenía el idioma, si yo decidí irme otra vez, bueno, era o la relación, o bueno, ganaron. Una distancia larga la relación se aguantaba, digamos, pero siempre voy a estar en los barcos. Y como queríamos estar juntos, decidimos quedarnos. Teníamos más ahorros porque, bueno, había trabajado en el crucero. Pero ahí sí empecé a ver otras posibilidades. Hice algunas audiciones también y cosas que me fueron en cenas, cantar en cenas, musicales en cenas. Trabajé como seguridad en una fiesta. Ah, no te crees. Sí, que era seguridad. En realidad era, yo estaba parado en un lugar al lado del DJ y si había problemas tenía que avisarle a alguien que venga. No era que yo era el seguridad porque hubiese sido gracioso, ¿no? O sea, yo era el, como dicen en Argentina, el botón que avisaba que había un problema. De eso trabajé unos meses. Y después trabajé también ayudando a armar escenografías para óperas. Aquí en Viena. Entonces fue un trabajo interesante. Yo en realidad necesitaba trabajar de lo que sea para unos meses. En los que mientras iba preparando más repertorio y haciendo cosas mías para poder trabajar como cantante. Y conseguí ese trabajo de casualidad. Y fue muy interesante porque pude ver cómo se montan las óperas, inclusive ensayos de óperas y todo. Pero como te digo, eso no lo hice mucho tiempo. Lo habré hecho cuatro meses o algo así. Que también fue interesante y de casualidad terminó siendo también algo relacionado a lo mío. Pero no lo busqué así. Se dio. Yo creo que una pregunta que muchas personas tienen es ¿Cómo lograste trabajar siendo argentino en Europa? Bueno, me fue fácil la parte legal porque yo tengo ciudadanía italiana. De todas formas, la ciudadanía italiana la obtuve en el 2013. Siempre tuve el derecho, pero nunca hice el trámite. Entonces en el 2013 me fui a Italia con todos los papeles e hice el trámite. Pero también es interesante porque he vivido o he estado o he pasado por Europa como argentino solamente y después como italiano. Y uno ve las diferencias también, ¿no? Qué fácil que es cuando uno tiene pasaporte de la comunidad y qué difícil que es cuando no. De todas formas, siempre hay muchas formas de... Como argentino, si uno quiere, también uno como colombiano, hay que buscar las maneras si se puede, si a uno le interesa. Pero hay más dificultades. Lo que vi también es que el talento que nosotros tenemos en los países latinos es muy requerido acá. Y cada vez más. Digamos que lo que legalmente puede ser algo que te frene, no lo veo en el talento que nosotros tenemos. Digamos, hay mucho talento que no tiene nada que envidiarle al talento que hay aquí. No sé por qué me sale decir esto, pero... Porque quizás en algún momento uno cree que porque acá hay más cosas técnicas, hay más dinero. ¿Por qué crees que ahora se está viendo tanto eso? Porque yo también siento que la gente está escuchando mucha música en español. Y yo tendría una razón, pero quiero escuchar a ti que está en el show. No, yo creo que no es un factor. También hay muchos latinos en Estados Unidos y eso también. Hay como muchas cuestiones más macros, digamos, más grandes. Pero yo creo que también que los latinos donde van, hay como un prejuicio de a una gente que es latino, no sé, es el que vende de la droga, es el que hace esto, el que llega tarde, el impuntual. Pero la verdad, esos son los prejuicios. Como nosotros, o yo como argentino, tenía prejuicios sobre los austríacos. Nosotros, las ciudades humanas, no tenemos prejuicios. Es decir, ah, estos son así, estos son así. Y es cierto, pero no es siempre cierto. Y yo lo que veo es que los latinos donde van, generan movimiento, generan trabajo, tienen mucha fuerza, son muy responsables. Entonces eso atrapa a cualquier país del mundo. ¿Quién no quiere tener esa fuerza latina? ¿Qué sé yo? En Argentina es, estudiar en una carrera universitaria es gratis. Ya es mejor que en otros lados. Pero te tenés que buscar los libros, tenés que, vas a la clase y estás así porque no hay lugar. Aquí lo tienen todo más fácil. O sea, aquí es más fácil estudiar. Y eso hace una fuerza en el latino que si lo sabe poner para su bien, aquí gana muchísimo. Porque tienes una fuerza como más de ir para adelante. ¿Qué tan fácil es para un músico encontrar trabajo en Austria, por ejemplo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay buenas oportunidades para, porque a diferencia de mi país, yo sé que a los músicos de la vida cotidiana les cuesta más tener una vida financiera más estable? Lo que veo aquí es que, por ejemplo, hay más trabajo para la música en vivo. Hay eventos, hay casamientos. Tengo una amiga que canta en velorios, por ejemplo, en tierros. O sea, hay trabajo, pero también es cierto, hay trabajo de ese tipo de cosas, mucho. Mucho evento, mucho festival de cosas. Se mueve el dinero, gira. Entonces, para los músicos que tocan bien y para tocar en vivo hay mucho. Lo que yo veo es mucho más movida de música, de compositores nuevos, más en Colombia que acá. Porque lo que yo veo, por ejemplo, una gran diferencia es que en Colombia o en Argentina uno se junta con otros músicos a escribir canciones. Y si decís cuánto vas a ganar, no sabés. O sea, empezás, escribís, te moves. Acá eso es como que está más, todos se mueven si van a cobrar algo. Lo que yo, es una visión, no quiero decir que sea así, pero eso marca como una diferencia en esto. Pero te digo, hay trabajo, pero también eso te puede limitar en si vos tenés ideas propias, ¿no? Pero podés trabajar de eso, podés cantar en casamientos. La entrevista viene siendo tan buena que se nos fue el tiempo y nos cerraron el lugar donde estábamos grabando. Así que nos tocó movernos a un Starbucks para continuar. Pero antes de eso, te pido que por favor le des like a este video y te suscribas al canal para que sigamos creciendo y creando más contenido de valor para ti. Cárate hasta el final porque lo que viene es de mucho valor y te puede interesar demasiado. Si tienes alguna inquietud o quieres aportar algo a este video, déjalo en los comentarios. Y lo que yo no pueda responder, se lo haremos saber a mi querido amigo Pablo Grande. Y a continuación, nuestro querido Pablo nos cuenta cómo fue su experiencia en un TV show aquí en Austria y cómo a través de este pudo conseguir su primera grabación en alemán. Tuve un momento también que estaba en un programa de televisión acá, que era la gran oportunidad de los coros, se llamaba, en el canal público austríaco. Que también quedé con un casting y cantaba con unas chicas y tenía mucha audiencia. Y en algún momento creí que después de eso me iba a llover trabajo por todos lados. Y fue un pensamiento totalmente erróneo. Porque si bien tuve contactos y tenía trabajo, no fue lo que yo pensé que iba a ser. Porque no será si uno cree que los realities y que cuando termina uno después... ¿Qué era lo que esperabas que podíamos hacer? Yo pensé que terminaba el programa y al día siguiente iba a tener un contrato y después ya iba a empezar una gira, iba a empezar un show y iba a vivir solo de los shows y nada más. No funcionó así. Tuve un contrato con el canal, por ejemplo, para vender shows, pero nunca pasó nada. En mi experiencia, no quiero decir que sea así para todos, es como que esos realities o programas no siempre son lo que uno cree, ¿no? La gente termina el programa, apagó el televisor y sí, pasas a ser alguien conocido a lo mejor, pero no quiere eso decir que vas a tener trabajo o vivir bien de lo que haces. Pero fue un aprendizaje enorme en ese sentido también. De decir, bueno, tengo que hacer mis cosas más allá de cómo vaya un programa o no vaya un programa. Yo sé que tú tienes recorrido también como actor, de hecho ya lo has dicho. Pero algo que me sorprendió cuando me contaste un poco de tu historia es que has trabajado con gente tan reconocida en Colombia como el flaco... Solorzano. Solorzano, ¿no? Y eso, para quienes somos de Colombia o incluso yo creo que Latinoamérica, algunos países conocemos mucho a ese actor. Así que quisiera preguntarte cómo llegaste a trabajar en una producción, en una película que te conecte con ese tipo de actores y cómo fue la experiencia desenvolviéndote ahí. Bueno, como actor trabajé mucho en musicales, sobre todo en Buenos Aires, y había estudiado teatro, también teatro no con música, sino teatro puro, digamos, también. Y en un curso que hice en Buenos Aires con un profesor muy famoso, tenía un compañero colombiano que estudiaba cine. Nos vimos ahí en Buenos Aires muchos años y después no nos vimos más. Un día me llama, él estaba viviendo en Madrid y sabía que yo vivía en Viena, me llama y me dice, voy a hacer una película con una directora colombiana que vive en Viena y están buscando un personaje y yo creo que el personaje es para vos. Así fue que él vino de Madrid para Viena, nos juntamos con la directora, la directora me vio, dijo, el personaje es para vos. Y así fue que tuve la experiencia de hacer mi primer película, la estrenamos en Cali el año pasado, que está buenísima. Harmony se llama en la película y en la película actúan. Bueno, hay actores de todos lados, hay actores austríacos, porque es como una coproducción, digamos, que transcurre parte de la historia en Colombia y otra parte de la historia acá en Viena. Y de Colombia están el flaco Solorzano y Mauricio Cujar, entre otros, ¿no? Y también actúo Franco Nero, que es un actor italiano muy conocido, que trabajó con Tarantino. Entonces para mí fue, es la primera película de la directora colombiana y también es mi primera película como actor. También he hecho obras de teatro en Buenos Aires, pero nunca había hecho cine, es la primera vez. ¿Y cómo te grabaron aquí? ¿Cómo fue el...? Sí, la logística, sabiendo que ya era... La directora vive en Italia, ¿no? La directora vive en Viena, pero hizo carrera como actriz en Italia. Ella es una chica trans y es la primera actriz trans famosa en la RAI, que es el canal público italiano. O sea, tiene una larga experiencia como actriz y ahora empezó a producir sus propias películas. Entonces, como ella vivía acá, parte de la historia, se filmó aquí con un equipo español. O sea, el técnico, el iluminador, el sonidista y todos vinieron de España para filmar. Y después en Colombia tuvieron un equipo colombiano. Yo no filmé en Colombia porque mi personaje estaba solo en Viena. Súper, súper interesante. Se la recomiendo cuando salga. Estuve en Cali y ahora creo que va a salir en otras ciudades de Colombia. En Cali sí. Es una película independiente, no es una película comercial, entonces está en festivales. Y es posible que hagamos un estreno acá en Viena también en algún momento, así que te vamos a invitar, obviamente, para el estreno. Bueno, ahora pasando un poco más de la faceta de actor a la faceta de músico. Me gustaría que nos cuentes un poco de tu proyecto como músico, porque sé que es algo que en este momento estás trabajando. Ahorita que estaba en Instagram pude ver algo de un cover que subiste de Sheran. Está brutal, me gustó mucho. Así que primero voy a dejar las redes por aquí, pero además cuéntanos qué tienes planeado, qué pueden ver las personas sobre tu vida de músico. Bueno, como cantante solista empecé en el 2017 y empecé cantando en alemán. Son esas cosas que se dan. Yo ya tenía ganas de empezar una carrera como solista en español. Tenía como esa cosa en mente. Después de haber hecho mucho en teatro, musicales, quería dedicarme más a hacer mi música. Pero me contactó un productor alemán y me ofreció hacer un disco en alemán. ¿Ese contacto fue por medio de qué? Instagram. Me escribió porque vio algo que yo hice en la televisión, que era este programa, la gran oportunidad de los coros. Lo vio, claro, porque son canales austríacos que se ven en Alemania y se ven también en Suiza. Es el canal público austríaco. Entonces se ve que me vieron ahí, me buscaron y me mandaron un mensaje diciéndome para juntarnos y eso. Y bueno, así empecé. Fue un proceso medio extraño porque ellos tenían como una idea de la música que querían hacer, que acá se llama Schlaga, música como hits, sería, ¿no? Como música pop, pero no sé si lo conocen en Colombia. A Sandro, un cantante argentino viejo. Pero bueno, es un tipo de música muy alemana. Y yo quería poner un poco mis ideas, pero él era un productor con mucha experiencia, de muchos años, entonces no fue... Fue fácil trabajar con él porque tenía experiencia, pero no me dejaba aportar muchas ideas. Y como yo no sabía mucho de alemán, tampoco podía hacerme el yo sé lo que vamos a hacer. Pero me súper sirvió y empecé una carrera como solista que viene como en ascenso. La pandemia lo frenó un poco. O sea, tres años más tarde que empecé, vino la pandemia dos años que me mató. Y ahora estoy retomando lo mismo, pero con una idea también de volver a cantar en español. De no solo cerrarme al idioma alemán, sino hacerlo más internacional. Más como la mezcla que soy yo ahora, ¿no? Un argentino que vive acá, que habla alemán, pero que tiene sus raíces en otro lado. Algo que me identifique más a mí con lo que soy. Eso quiero empezar a hacer con mi música. Porque si buscan mi música en Spotify, y la pueden buscar, van a encontrar mucho en alemán y poco en español. Pero pronto van a ver que voy a subir cosas en español. Para ustedes. ¿Dónde más pueden encontrar tu música? En todas las redes sociales. Inclusive voy a empezar ahora a hacer transmisiones en vivo en Twitch. YouTube, Facebook, Spotify, en todos lados. Pablo Grande, es fácil. Pablo Grande tiene que ver una cara parecida a esta. Porque hay otros, hay otros Pablo Grande, pero... Tiene que ser una cara más o menos parecida a esta. Y ahí van a encontrarlo. Pablo Grande. Pablo Grande, ok. Creo que soy en Twitch. Pero si no, Pablo Grande y sale. ¿Tienes presentaciones próximamente? Sí, sí, tengo... Ahora canto en un crucero, hago mi show en un crucero. Tengo algunas presentaciones sueltas en Alemania y aquí. Y tengo un show grande en agosto que viene una cantante alemana que es como la más famosa en ese tipo de música que yo estaba haciendo, que hago en alemán. Es como si fuera la Shakira de esa música. Canto como telonero el 2 de agosto. ¿En dónde? Eso es en un lago cerca de Viena. Que ahora no me está saliendo el nombre. Él te lo va a poner acá abajo. No me sale el nombre, me olvidé. Me olvidé el nombre. Es un escenario enorme y hay miles de personas porque esa chica llena cuando viene. ¿Te das nervios todavía subirte algo así? ¿Sabés que cada vez menos? Igual me pongo... Sí, hay como... ¿Es un lado se van, no? Un poco no, no. Pero no me paralizan. Los nervios. En algún momento al principio era como muy... He entrado y estaba duro. He entrado y estaba duro idioma. Es que... Estaba como si hubiese tomado cosas ilegales. Estaba duro en tener el escenario. Sí, sí, sí. Pero... La garganta así. Ahora estoy nervioso, pero es un nerviosismo que me da ganas de moverme. Sí, sí. Es como de que todo salga bien. Eso. De comerte el escenario. Eso. Ya no más de paralizado, sino de... ¿Tú crees que ser artista en Europa, por lo que he visto, es rentable? ¿Tú crees que alguien bueno, que no sea famoso, puede vivir bien como artista? A diferencia de Latinoamérica, por ejemplo, Colombia. Yo creo que acá hay más posibilidades económicas. Económicas. Pero también creo que las posibilidades uno se las busca. Porque también, inclusive, amigos míos que son austríacos, que son artistas, me dicen... Lo que yo amo de Latinoamérica, en general, es que la gente se busca las posibilidades. Te doy una idea para que quede claro. Aquí, el conservatorio de teatro, o sea, para estudiar teatro, hay uno que es gratuito, que es el mejor. Entran 12 personas por año. 12, lo que escucharon. 12. Hacen como 2.000 el casting y entran 12. Y muchos de esos 2.000 que fueron, piensan que si no entraron ahí, no pueden ser actores. Errado, totalmente. Nosotros, o en Buenos Aires, ya tienes... Digo, Buenos Aires porque es el lugar donde viví, pero puede ser Bogotá o cualquier otra ciudad. O sea, es como que el no ya lo tienes. Entonces, bueno, si me dicen que no, no me importa. Me lo voy a buscar y me lo voy a hacer igual. Entonces, ¿dónde son mejores las posibilidades? Depende. Porque si tú eres austríaco y te dicen no, y tú dices no, entonces no, no voy a ser actor, son menos las posibilidades de aquí. De vivir de eso, claro. Yo creo que, y que por eso veo lo que tú haces también, que como artista uno se busca la posibilidad. Por ahí no es la que uno quiere, o la mejor, o la que uno soñó, pero te la buscás igual. Bueno. ¿Quieres agregar algo más que...? No, no, no. Solo una cosa. Hice una canción en español y grabé la versión en alemán que se llama Pura Vida. Si quieren entrar y ver el video y dejarme comentarios, a ver qué les parece una canción latina cantada en alemán. Y en algún momento voy a grabar la versión en español, que es totalmente distinta, pero me gustaría que me dejen comentarios qué les parece eso, la música latina en alemán. Bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que... Hablé mucho que nos echaron de un lugar. Hablé como siete horas y nos cerró el lugar, tuvimos que ir a otro. Pero bueno, gracias por la invitación. Gracias de corazón. Y lo mejor, vos venís, esto viene así, te digo. Tiempo y constancia y vamos a por eso. Amigos, amigas, ya vieron a un artistazo y talentazo. Una persona, creo que incluso fuera de que sea artista, que tenga mucho talento, creo que como persona es un excelente ser humano. Y agradecerte también, Pablo, porque de verdad, súper tu energía. Han habido problemas aquí con la cámara porque se nos llenó la memoria, pero él ha tenido toda la actitud del mundo. Así que nada. Amigos, suscríbanse a este canal, activen la campanita y no se pierdan los siguientes videos, que yo sé que les puede interesar mucho. Y ahora que ya lo saben, espero que les sirva. Chau.